¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El caso es que le ponen enfrente a gente que sí va preparada y la deja en ridículo. Y hablando de ridículo, en su cara le dice que su candidata simplemente es una ridícula e infantil. Y esto, derivado a lo que vimos en el segundo debate, en donde salieron todos los de la oposición a decir que su candidata ganó y quedó aún más exhibida. Y ahora, viendo a una candidata, valga la redundancia, desesperada y que su única estrategia es... No solo eso. Quiso defender a Xochitl Galvez, pero otra vez Gabriela Cuevas le volvió a poner el bozalas a Kenia López Rabadán, hablándole sobre un tema que se va a tocar en el tercer debate. Seguridad. ¿Quieres hablar de seguridad? Pues vámonos a los resultados. Los números de la doctora Claudia Sheinbaum, cuando fue jefa de gobierno, hablan por sí solos. Hizo un trabajo extraordinario. También, en su jefatura, Xochitl Galvez, como delegada de la Miguel Hidalgo, hizo un desastre. También, para que vean ustedes que con Kenia López Rabadán lo único que existe es la mentira, empezó a decir que la doctora Claudia Sheinbaum no quiere ir al tercero. Es mentira. En varios espacios se ha dicho que el tercer debate es obligatorio. Así es como ellos se dedican a mentir. Y luego, como ya no aguantó la severena madrina que le estaban dando, dice, respétame. Con respeto. No, bueno. ¿Cuándo ha respetado Kenia López Rabadán? Cuando ya ven la cosa mal parada, ahora sí lloriquea. Vean ustedes por qué se puso bueno este debate. En donde dejaron, otra vez, calladita, a Kenia López Rabadán. Voy contigo, Kenia. ¿Llegó a proponer Jorge Álvarez Maínez un cuarto debate entre los dos punteros? Supongo que presumiendo que estaría él en ese cuarto debate. ¿Qué piensas? ¿Vale la pena un cuarto debate y ya no? A ver, nosotros hemos dicho, por supuesto, que queremos cuantos debates sean posibles. La señora Corcholata es la que le dio frío y no quiso hacer más debates. Primero, hay que exigirle que vaya al tercer debate, que no le dé miedo, que hablar de inseguridad no es lo suyo. Por supuesto, los temas de seguridad no lo supieron llevar a cabo en este gobierno. Pero yo sí quiero aclararle a la compañera que representa a Morena, a 180 mil asesinatos, a feminicidios, a masacres, a desaparecidos. Que representa a este gobierno que lastima a mujeres que han hecho de su vida algo bueno por ella y por los mexicanos. Decirle, por supuesto que no están ni a 10 ni a 20 puntos. Esa mentira ya nadie se las cree. Tan están preocupados en... Una disculpa, pero a quien nadie le cree es a esta señora y a su grupo de trabajo, quien dice que ya están empatados. Ayer se llevó a cabo, y ustedes lo vieron en un video anterior, posterior. El simulacro nacional en las universidades y simplemente mandaron a tercer, al tercer lugar, a Xochitl Gález. Es un hecho. Es... Está confirmado. Pero más que ello, también van a ver, porque me da risa todo el grupo de trabajo de Xochitl Gález. Al final le hacen una pregunta, en donde le cuestionan si pueden dar tres nombres de su gabinete. ¿Qué no puede contestar? No, bueno, pues si hay puro impresentable, por eso es que no tiene ni siquiera un proyecto. Es puro invento. El gobierno en Palacio Nacional, en Morena, tan están preocupados que hay un embate, hay una violencia en contra de la oposición desenfrenada. Estas mañaneras desesperadas de López Obrador demuestran que sabe lo que millones de México sabemos, y es que Xochitl Gález va a ser presidenta de México. Decirle, por supuesto, a todo el electorado que sí, efectivamente, hay que respetarles en su inteligencia. Que los programas sociales van a continuar, René. Que claramente en México no nos podemos acostumbrar a esta violencia brutal, esta cantidad de candidatos que denuncian temas de inseguridad. Los que han renunciado para no ser candidatos porque están cooptados esos municipios por el crimen organizado. Esta cantidad brutal de dinero que Mario Delgado, el presidente de Morena, digamos, se está ganando a través de ser el rey del huachicol institucional. Eso se tiene que detener. Los beneficios tienen que ser no para los morenistas privilegiados, multimillonarios, asquerosamente ricos. Los privilegios tienen que ser para los mexicanos, con un hospital en su municipio, con una escuela de calidad, con que sus hijos puedan ir a escuelas a aprender y ser competitivos nacional e internacionalmente. Es una vergüenza lo que está pasando en términos, digamos, de educación, porque a López Obrador lo que le gusta es la pobreza. Lo que le gusta es la ignorancia. Lo que le gusta es el populismo. Dice que ya está Acción Nacional, el PREAN, la coalición. PREAN-RD, PAN-PRI-PRD. Tienen que ir a votar por esos tres para que Xochitl sea presidente. Muy bien. Que estarían a favor de muchísimo más debates, pero pide que aseguren que vaya Claudia al tercero. ¿Hay dudas? Claro que no. A ver, vamos a datos muy objetivos. ¿Quién es la que está desesperada? ¿Quién es la que estaba buscando hacer aspavientos y ademanes y queriendo llamar la atención en el segundo debate? 17 millones de mexicanos y mexicanas vieron ese debate. ¿Vieron la conducta hasta infantil y ridícula de alguien que dice que quiere presidir a nuestro país? Vamos a meterle sensatez. Alguien puede imaginar. No es ofendiéndola. Kenia, yo no te he interrumpido. Sí, pero no es así. Yo no te he interrumpido. Puedes decir lo que hay, pero no es así. Kenia, ¿te puedo hacer un llamado al respecto? Parece una falta de respeto. Bueno, como a Kenia no le gusta dejar hablar, yo le platico a la gente. ¿Alguien en su sano juicio pudiera imaginarse a esta Xochitl desesperada ridiculizándose a ella misma en ese debate portando la banda presidencial de México? ¿Alguien podría honestamente imaginar que después de esa conducta ella condujera a las Fuerzas Armadas de nuestro país? ¿Alguien se imaginaría a Xochitl Galvez yendo a la Organización de las Naciones Unidas o representándonos frente a la renegociación, a la revisión del tratado que tenemos con Norteamérica? Claro que no. Ese es parte del problema. Pero también no solo vámonos a la Xochitl que vemos hoy, haciendo el ridículo todos los días. Vámonos a las acciones muy concretas. Kenia habla de seguridad. En el primer año de Xochitl Galvez al frente de Miguel Hidalgo incrementaron los homicidios en 88%. Para el segundo año ya habían incrementado los robos con violencia en 135%. En ese entonces delegaciones tenían competencias claras en materia de prevención o no hubo absolutamente nada, nada por parte de Xochitl Galvez. O vámonos también a sus promesas de campaña, porque hoy le encanta prometer que si la tarjeta, que si la obra, los municipios, bueno, vamos a entrarle a obra pública, vamos a entrarle a salud. Xochitl presentó, propuso en Miguel Hidalgo en 2015 una clínica de salud de segundo nivel que decía Miguel Hidalgo te cuida. ¿Saben cuándo llegó esa clínica? Nunca. Fue también a la colonia Nextisla en mayo de 2015, prometió un faro del saber que tampoco nunca llegó. Pero esa es la Xochitl que quienes vivimos en Miguel Hidalgo, yo la conozco desde el año 2010 en su campaña en Hidalgo, fui delegada del PAN ahí, la conocí después como jefa delegacional, es una persona que solo utiliza el poder para sus empresas. Y esa es la decisión que debemos tomar el próximo 2 de junio, que siga la corrupción o que siga la transformación. Para nosotros va a seguir la transformación porque eso es donde se ven los resultados. No queremos que siga la corrupción que vemos hoy en Durango o en Coahuila, un PRI regional. No queremos que siga la corrupción de los dirigentes partidistas a los que Kenia representa que se autoproclaman plurinominales porque no podrían ganar un solo distrito, porque la gente no los quiere. No queremos que venga esa corrupción de Xochitl Galvez que usa el poder solo para servirse ella misma. Lo está haciendo en el Senado de la República, es tiempo de decirle basta al modelo del PRIAN y la corrupción y la poca memoria que apelan tener. El turno sería de Ivonne, nada más te pido que repliques muy brevemente, infantil y ridícula le dijo. Bueno, nada más a las preguntas de la representante de 180 mil asesinatos, pues se imaginan, dice ella, ver a Xochitl Galvez con una banda presidencial. Sí, nos la imaginamos millones de mexicanos, nos imaginamos a Xochitl Galvez y lo vamos a hacer realidad. Una mujer inteligente, trabajadora, honesta, que defiende a cada mexicano más allá de la división que López Obrador quiere hacer desde Palacio Nacional. Por supuesto que sí, Gaby, nos imaginamos a Xochitl Galvez con la banda presidencial, millones de mexicanos y el 2 de junio lo haremos realidad. Una respuesta muy concreta, si la pueden dar, si no, negar la posibilidad de ella, pero una novedad de la anterior elección fue el que el hoy presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer con mucha anticipación su gabinete. Y ahí uno podía ver un poquito cuál sería la tesitura del gobierno. Bueno, hasta ahora, Claudia ha señalado que le gustaría ver a Rogelio Ramírez de la O al frente de la Secretaría de Hacienda. Si me pueden dar tres nombres de posibles colaboradores de su respectivo candidato. Me parece que más allá de, yo respeto las decisiones de la próxima presidenta de México. No es que respete, es que no tienen, porque no tienen un proyecto. Y ahí viene la fantasía de Kenia López Obrador. Lo ha dicho claramente, va a haber en el equipo gente trabajadora, gente honesta, gente que tenga probidad y la haya tenido a lo largo de su historia. Entonces, más allá de darte nombres, porque yo tendría, por supuesto, que preguntarle a la próxima presidenta de Oshil Galvez y que ella venga y te los verifique a ti, que no me haya pedido. Pero sí, tengo una certeza de algo. He acompañado a Oshil Galvez a lo largo y ancho de este país. Y sé que para ella la prioridad es la honestidad, el trabajo y la honorabilidad de sus colaboradores. Y así estará el gabinete. Tres nombres. Los cuadros de la cuarta transformación están muy cotizados. Hay que decirlo, tal vez Kenia no lo quiere decir, pero Oshil ya dijo que quisiera que Raquel Buenrostro, funcionaria de la cuarta, ríete de tu candidata. Oshil ya dijo que ella quisiera que Raquel Buenrostro se fuera parte de su gabinete. Eso lo dijo Oshil. Que a Kenia tenga poca comunicación con su candidata es otra cosa. Lo escuché, lo escuché claramente. Ahí nosotros, insisto, tenemos cuadros muy capaces. A mí hay mucha gente que me gustaría ver en el gobierno, en la cuarta transformación. Hay experiencia, hay capacidad, hay resultados. No me atrevería en esto sin diciendo vocera a poner nombres que Claudia no haya dicho. Pero a mí en lo personal me gustaría ver, por ejemplo, Omar García Harfuch, quien ha tenido muy buenos resultados en materia de seguridad en la ciudad. Si quiere entramos a todas las denuncias. No, quien trabajó fue pequeño, fueron muchos. Pero sí trabajó con García Luna. Yo le entro feliz a los debates. Vamos a entrarle a lo que Kenia dice. Que nos platique Kenia la relación que tiene su candidata hasta con aquellos de que dejaron ir al Chapo en el gobierno de Fox, cuando ella estaba en ese gabinete. Ninguna relación, pero te faltan dos. No, vamos a entrarle. Vamos a entrarle a que el PRIAN le urge memoria. Kenia, ayuden los mexicanos y mexicanas a que la... Pero no te preocupes, no va a ganar Claudia Shema. No pasa nada. Kenia, ustedes... Yo te he respetado. Yo sé que se te complica muchísimo el respeto. Entonces, si tú pides respeto... Tú me interrumpiste, yo no me quejé, no pasa nada. Por favor, termina. Ahí está el video, ahí pueden dejar testimonio a quien no conoce el respeto. No pasa nada. ¿Ya? Ya, por favor, termina. A mí me gustaría ver a muchos de los cuadros de la Cuarta Transformación. ¿Por qué? Porque tienen compromiso con la gente. Porque nosotros, sí existe la certeza que nosotros no vamos a quitar los programas sociales como los de acá. Sí planean hacerlo. Ahí están los datos muy claros. Xochitl en Miguel Hidalgo, por favor, váyanse ahorita a Google, al buscador, y revisen cómo Xochitl disminuyó de 73 a 40 millones los presupuestos para programas sociales en Miguel Hidalgo. Xochitl votó a favor de los programas sociales. Revísalo en su buscador. Si dices mentiras... Xochitl mentirosa, Xochitl corrupta. ¿Terminaste? No me deja, René. A ver, rápidamente, porque todavía me queda una pregunta. Ahí está, insisto, está Omar Harfuch. Tenemos, además, cuadros muy destacados en el manejo de la economía, como sí ya se mencionó a Rogelio Ramírez de la O. Y a mí, en lo personal, me gustaría ver a muchas de las mujeres que oigo en el equipo de Claudia. No me atrevería a ponerle nombre, pero sí estoy fascinada y he aprendido muchísimo de las mujeres que tienen la Cuarta Transformación y que están plenamente comprometidas en lograr la transformación. Es tiempo de mujeres y vamos a llevar esta política al gobierno, a la ciudad y al gobierno de la República. Muy bien. Se nota la gran diferencia que hay entre un proyecto y otro, ¿verdad? No nos queda la menor duda. Por eso es que esta candidata de la oposición sí es una infantil y ridícula. Y nos quedó claro en el segundo debate. Nos vemos, señores, que sigan pasando un excelente día. Servido, Guillermo Rodríguez, transmitiéndoles desde su canal. Recuerden, vamos a fomentar la Cuarta Transformación y llevarla hacia el segundo piso. De igual forma, la información está ahí y depende de todos nosotros el pregunarla.